No te vayas, escucha un minuto, seis tips, amor, humor, paz, luz, desapego y perdón es el lenguaje universal que recibimos y debemos dejar que se incorporen en nuestro ser para que podamos seguir en este camino que estamos transitando del despertar de conciencia, teniendo estos valores bien grabaditos en nuestro ser, bien impresos en nuestra impronta, en nuestra acción, en el pensar, en el sentir y en el actuar a través del lenguaje que nos brindan nuestros guías, amor, humor, paz, luz, desapego y perdón, sin dudas el camino que transitamos al despertar de conciencia va a ser mucho más llevadero y placentero. Les dejo un gran abrazo.